La violencia en Michoacán continúa y sobre todo en Zamora, ya van dos semanas seguidas de que no se de la violencia. Un sexagenario, aquí lo menciona la voz de Michoacán, resultó con al menos cuatro lesiones de bala al ser atacado por desconocidos en las inmediaciones de la tenencia de Ario de Rayón perteneciente a ese municipio. Al momento se ignora el móvil de la agresión. El acontecimiento se registró la tarde de ayer domingo cuando el lesionado arribó por sus propios medios a un consultorio médico ubicado en la calle Madero de la zona centro de dicha tenencia, en donde solicitó ayuda al médico de guardia. Al observar las graves heridas que presentaba el afectado, el galeno de inmediato pidió apoyo a los paramédicos de protección civil municipal quienes llegaron minutos después y se encargaron de trasladar a un hospital al paciente. Trascendió que el herido es un hombre de 63 años vecino de la colonia Sixto Verdusco, persona que presentaba al menos cuatro impactos de proyectil de arma de fuego en distintas partes de su humanidad. Elementos de la policía municipal tomaron conocimiento del hecho y el personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de iniciar la carpeta de investigación correspondiente. En Morelia, también no quiere ceder la violencia, dos hombres fueron asesinados a balazos, mientras la esposa de una de las víctimas resultó herida al sur de esa ciudad. El primer atentado tuvo lugar sobre la calle Paseo de la Loma, perteneciente a la colonia Loma Larga, donde al menos tres sujetos armados le dispararon a un matrimonio y luego huyeron a bordo de un vehículo color negro, refirieron fuentes policiales. En la mencionada dirección falleció uno de los agraviados de 48 años, mientras que su cónyuge, quien responde, bueno, no voy a decir el nombre por seguridad, quedó lesionada y fue canalizada para una clínica para su atención médica. El móvil del crimen es una incógnita. La otra situación se registró casi de forma simultánea y fue en la calle Benito Murra, localizada en la colonia Camino Real, donde un ciudadano también fue asesinado. Al respecto, contactos allegados al tema, comentaron que el ahora afinado fue identificado de un hombre de 55 años, quien tenía una pistola fajada en la cintura. Las investigaciones de ambos las inició el USPEC, dependiente de la Fiscalía General del Estado. Después los cuerpos fueron trasladados a la morgue para la práctica de necropsia de ley. Una situación lamentable ocurrió en Los Azufres, localizada en el municipio de Sinapecuaro. En Sinapecuaro han ocurrido hechos violentos. De hecho, lo vamos a hablar en otro video, porque hubo un enfrentamiento y esto pudiera estar relacionado con lo ocurrido en esa situación. Los cuerpos de seis personas del sexo masculino con lesiones de proyectil de arma de fuego fueron encontrados tirados en un predio despoblado de la zona de Los Azufres, localizado en el municipio de Sinapecuaro. Se presume que este caso pudiera tener relación con el enfrentamiento a balazos en la población de La Yerbabuena, donde hubo un muerto y cuatro vehículos asegurados, dijeron fuentes policíacas. El hallazgo de los cuerpos fue este día, el día de hoy, en el cerro de San Andrés, en el corredor turístico de Los Azufres. Al lugar se desplazaron los elementos de seguridad pública, quienes hicieron el resguardo de los indicios, mientras que el personal de la Fiscalía se encargó de la recolección de evidencias. Los fallecidos están en calidad de desconocidos, así lo mencionaron contactos oficiales. Los cuerpos fueron subidos a una ambulancia de uso forense para enseguida ser trasladados al anfiteatro de la región para la práctica de las necropsias respectivas. Los policías mantienen un fuerte operativo en la región con el objetivo de evitar más hechos de violencia. Cabe recordar que la madrugada de ayer lunes se registró una balacera entre pistoleros antagónicos en la población de hierbabuena, situada en esta demarcación misma que dejó como saldo un presunto delincuente fallecido y cuatro automotores asegurados, los cuales fueron usados por los criminales durante la refriega. Dos de ellos estaban baleados. Fíjense nomás, pero en otro video vamos a comentar sobre la situación que ocurrió en Sinapecuaro. Nuevamente en Zamora, un hombre que se encontraba acostado en su cama, resultó lesionado a ser atacado a balazos por un delincuente que logró darse a la fuga con rumbo desconocido. El acontecimiento se registró durante la madrugada de ayer lunes en un inmueble de la calle Los Pinos de la colonia Alfonso García Robles, hasta donde llegaron los elementos de la policía municipal en atención a una denuncia ciudadana. Se supo que el lesionado era un hombre de 46 años, el cual presentaba una lesión en el hombro del lado derecho, por lo que fue canalizado a las salas de urgencias de un nosocomio local para su atención médica. Agentes investigadores de la Fiscalía Regional de Justicia acudieron al nosocomio para entrevistarse con el afectado iniciar la carpeta de investigación correspondiente para conocer el móvil de la agresión y dar con el responsable. Esto, pues ahí en Zamora. Bueno, para que vean esta situación, sigue todavía en Michoacán, aumenta todavía estos incidentes, aumenta esta situación de violencia, porque dada obviamente desde los grupos narcoparamilitares y que al desgobierno de Silvano, pues que no ha hecho nada. Es un hablador, para que me entiendan, como los demás desgobiernos que ustedes ya conocen y que obviamente, pues, nada más andan saliendo a presumir. Nosotros tenemos datos del COVID y el COVID de esto y el COVID de aquello, pero no resuelven el otro problema. Y menos han resuelto lo del COVID. También se les han disparado los casos. Compas, prácticamente, pues, es un vacío de poder enorme, pero hay gente que no lo está entendiendo y a ver si ya para después de esta pandemia, a ver si se organiza, pero esperamos, esperamos eso de durante años y por ahí salen falsos autodefensas. En otro video les comento lo de Sinapecuaro. Saludos, compas.